El criminalista nocturno Los siguientes hechos ocurrieron en la unidad habitacional Los Héroes Tecamac, en el municipio de Tecamac en el Estado de México, la noche del 7 de enero del 2018. Se recibió un reporte al 911, ya que un hombre quemaba ropa dentro de su casa, ubicada en Cuarta Cerrada de Bosques de los Cipres, Manzana 64, Lote 47, Casa 4, en la sección Bosques de esta unidad, por lo que policías acudieron al lugar para verificar el hecho. Una vez que llegaron, tocaron la puerta, pero nadie atendió al llamado. En cuestión de minutos, uno de los cuartos de la parte superior se empezó a incendiar, así que los elementos de la policía solicitaron el apoyo de los bomberos, quienes lograron detener el fuego. Una vez que esto ocurrió, entraron a la vivienda y se encontraron con un sujeto que se veía fuera de sí. Se trataba de José de Jesús López Bautista, el responsable de un hecho sumamente increíble, pues al interior de la habitación se encontraban los cuerpos de su esposa e hijas, de una manera escalofriante. José López Bautista, de 34 años de edad, era un expolicía federal adscrito al sector periférico oriente, quien vivía con su esposa Esther Alicia Castro Luzanilla, de 36 años de edad, y sus dos hijas, Alessandra, de 5 años, y Loreto, de 1 año 4 meses. Hace 7 años, ambos se conocieron al norte del país, gracias a su trabajo como federal. Alicia era originaria de Cocorit, del municipio de Cajeme, en Sonora, y José es originario de la Ciudad de México, en Iztapalapa. Una vez juntos, el hombre decidió dejar la casa de sus padres, que se encontraba en esa delegación, tras saber que esperaba a su primera hija, Alessandra, y se fue a vivir con su pareja al Estado de México, a la unidad habitacional de los héroes Tecamac. La familia era muy unida, ya que existía el amor y la confianza. Había una relación normal entre ambos, aunque él era en ocasiones muy celoso. Luego de unos años, procrearon a su otra hija, Loreto. Todo marchaba muy bien, hasta que un día, al presentarse a trabajar, José recibe la noticia de que lo iban a dar de baja de las fuerzas federales, debido a su comportamiento, ya que en ocasiones era sumamente agresivo. Luego de que lo separaron del cargo, éste empezó a mostrarse de esa manera, e incluso se le llegó a ver bajo el influjo de las drogas, lo que ocasionó muchas discusiones con su pareja, Alicia. Al ver su situación actual, decidió acudir a un retiro espiritual. El 31 de diciembre de 2017, regresó a su casa, y ya por la tarde noche, acudieron con la familia de éste, a la delegación Iztapalapa, para celebrar la reunión de fin de año. Pero esa noche la fiesta se arruinó, debido a una discusión del expolicía y su esposa, ya que no se encontraba de buen humor. Tras un arrebato de agresividad, él obligó a Esther, Alicia y a las niñas, a abordar un taxi, para regresar de vuelta a su casa en los héroes Tecamac. La madre del sujeto intentó calmarlo, y le suplicó que dejara a su nuera y a sus nietas quedarse en su casa, pero la ignoró y se las llevó. En varias ocasiones trataron de hablar con él, pero no contestaba las llamadas ni atendía a los mensajes. Incluso su hermano Marco Antonio, que vivía en una casa aledaña a la unidad habitacional, le marcó para que dejara ir a las niñas y posteriormente, él las regresaría. Pero nunca contestó. Los días posteriores siguieron insistiendo con las llamadas, y la familia de José empezó a preocuparse de que algo hubiera ocurrido. Su hermano acudió a su vivienda, pero nunca salió nadie, hasta que el 6 de enero, Marco Antonio habló con la hermana de su cuñada Alejandrina, y le preguntó por Esther, contestándole que no sabía que estaba desaparecida. Y fue entonces que comenzaron a llamarle insistentemente, pero nadie respondió. Durante esa semana evadió las llamadas de sus familiares, y después las de su suegra y su cuñada. Es así que, al no tener señal alguna de ellas, la hermana de Esther acudió al domicilio acompañada de un cerrajero, para meterse por la fuerza. Mientras intentaba abrir la cerradura, López Bautista se asomó por la ventana y le gritó a su cuñada que lo dejaran en paz, ya que estaba deprimido porque su hermana Esther lo había abandonado, y se había marchado con sus hijas. Al escuchar esto, la hermana se fue del lugar, pero no estaba muy convencida de ello. Así que, al comentárselo a sus familiares del sujeto, la madre de este y la hermana de la víctima, acudieron al Ministerio Público a levantar la denuncia. Al día siguiente, las autoridades acudieron al lugar. Luego de que se recibieron reportes de un sujeto, el cual estaba quemando ropa, y de su casa salía un olor extraño. Una vez que la policía acudió, humo negro empezó a salir de la vivienda. Los bomberos fueron requeridos, y al apagar las llamas, la policía logró entrar. Y estos fueron recibidos por un hombre enardecido, que mostraba estar bajo los efectos de las drogas. Se le cuestionó sobre su actuar, al prender fuego a una habitación. Y fue en ese preciso momento, que bajó lentamente las escaleras, con un cuchillo en las manos. Este se negaba rotundamente a dejar entrar a los oficiales a la parte superior de la casa. Una vez que bajó, el Ministerio Público le preguntó sobre su familia, y él les dijo que se habían ido. En esos momentos, un policía le preguntó desde cuándo se habían marchado, y mencionó que desde el día 2 de enero, no sabía dónde estaban. E insistentemente les pedía que se fueran. Tras unos minutos, el hombre enfrentó a los policías, y uno de ellos accionó su arma, dándole un tiro en el pie. Una vez que lo detuvieron, confesó que las había asesinado. Cuando las autoridades subieron por las escaleras, en la recámara principal, donde dormía la pareja, yacían los cuerpos mutilados de su esposa e hijas, cubiertas con una cobija blanca con rayas grises. Al retirarla, se llevaron una gran impresión, ya que la escena era terrorífica. Sobre la cama se encontraban los cuerpos incinerados de una mujer y dos niñas, cubiertas con cal y sin ojos. Aquel hallazgo era brutal. A su esposa le había cortado la cabeza. Su hija mayor estaba con el abdomen abierto y sin órganos. Y a la más pequeña, la había cortado en partes. Por lo que de inmediato se especuló que el sujeto pretendía comerse a su familia. Por ello, las había descuartizado. E incluso, se pensaba que durmió con los cuerpos ya sin vida de su esposa e hijas. Por tal situación, fue apodado el caníbal de Tecamac. Los peritos levantaron los cuerpos de Alicia, Alessandra y Loreto, y los llevaron al servicio médico forense para hacerles la necropsia de ley. Por otra parte, el detenido fue trasladado al Ministerio Público de Ecatepec, donde se inició la investigación por el triple asesinato, mientras que la Fiscalía General de Justicia analizaría si José de Jesús podría ser procesado por el delito de feminicidio. Una vez que se inició el interrogatorio, el sujeto mencionó no recordar nada, no mostraba remordimiento ni alguna emoción, y se negó a declarar, ya que afirmó no saber por qué su familia había sido asesinada, ya que no recordaba lo que había sucedido la noche de fin de año. José de Jesús fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de un juez para determinar su situación jurídica. El 13 de enero del 2018, en su audiencia inicial por el delito de feminicidio, realizada en los juzgados de control de Ecatepec del penal de Chiconautla, se negó a realizar su declaración ante un juez, ya que aseguraba no ser el autor material de tales hechos, y no recordar nada de lo sucedido, por lo que su abogado solicitó se realizara una prueba psicológica. Posteriormente, luego de unos meses, confesó que había asesinado a su familia. Desde el pasado 1 de enero, el autor del crimen relató que antes de Año Nuevo, fue a un retiro espiritual al estado de Tlaxcala, y al regresar, ya por la madrugada, y bajo el efecto de una droga, decidió acabar con toda su familia, ya que entes de otro mundo le habían ordenado cometer tal atrocidad. Mencionó que cuando llegó a su casa, sus hijas se pusieron a jugar, y él siguió discutiendo con su esposa. Luego de unas horas se fueron a la cama, y ya en la madrugada, cuando se disponía a dormir, una voz en su interior le decía que lo hiciera, así que decidió ir a la cocina, y tomando un cuchillo, regresó a la habitación, y sometió a su esposa, tapándole la boca, y apuñalándola en 16 ocasiones, hasta que su respiración cesó. Luego se dirigió al cuarto de sus hijas, y una a una, las asfixió con una almohada, cuando estaban dormidas. Seguido de eso, las llevó a la misma cama, donde se encontraba su esposa, y las recostó una a cada lado, al ver lo que había hecho. Se llenó de temor y con el mismo cuchillo, les arrancó los ojos. Esa noche durmió con los cuerpos en la misma habitación. Al día siguiente, pensó en cómo deshacerse de ellas, así que cortó la cabeza de su esposa y su hija mayor, y a la más pequeña, le cortó la mano. Pero se dio cuenta que iba a ser muy difícil encubrir el crimen, así que en los días posteriores, se dedicó a abrir el tórax, y sacar sus vísceras, el corazón, pulmones e hígado, y demás órganos, así como una mano, que hacían al interior de los recipientes, cubiertos con jabón, cloro y cal. Pero aquello sin duda no pasaría por desapercibido, así que roció cal y cloro sobre los restos humanos, para disimular el olor, y los cubrió con cobijas. Los cuerpos los mantuvo durante una semana en su domicilio, hasta que los vecinos percibieron olores fétidos, que salían de la vivienda, por lo que se dispuso a quemar algunas prendas de ropa, para disimular el olor. Así que pensó en incendiar la casa, para borrar todo rastro de su terrible crimen, ya que así podría quemar en totalidad los cuerpos, y así escapar. Pero cuando se decidió hacerlo, elementos de la policía ya estaban en el lugar, por los reportes que los vecinos habían levantado. Y fue en ese momento donde lo atraparon, ya que no pudo apagar el fuego y comenzó a gritar. Fue en ese preciso momento, que los bomberos lo auxiliaron desde afuera, apagando el fuego. El dictamen pericial indica que todo ocurrió entre la madrugada del 31 de diciembre, y la madrugada del 1 de enero. No hay pruebas de que los cuerpos fueran devorados, ni de que él haya cometido canibalismo. Los estudios periciales evidenciaron que Esther Alicia, fue atacada en ese mismo lugar. Las pruebas demostraron que ella peleó contra el sujeto, para intentar salvar su vida, ya que presentaba heridas de lucha y forcejeo. Pero debido al peso y fuerza de su esposo, no pudo hacer nada para salvarse. Las niñas perdieron la vida por asfixia. Se reporta que post-mortem, les fueron arrancados los ojos a las tres mujeres, a quienes también desmembró, para finalmente extraer sus órganos, los cuales se encontraban en las cubetas. Luego de 11 meses y 7 días después del crimen, el juez lo encontró sano mentalmente, y fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y le fijó una multa de $441,800 pesos y $1,330,701 pesos, como concepto de reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Este caso trató de no ser difundido por los medios locales, ya que debido a la gravedad del mismo y su desarrollo al involucrar a un ex-elemento de la policía federal, podría ser objeto de muchos cuestionamientos, pues se supone que los exámenes de control de confianza, que se realizan a los elementos que pertenecen al Estado, deben prevenir que este tipo de casos no existan entre sus miembros, ya que dichas pruebas involucran un examen psicológico, en donde verifican que ellos están mentalmente sanos, y al presentarse un caso de esta magnitud, demuestra que muchos exámenes no son aplicados correctamente, ya que lo realizado por este sujeto implica actos terribles e inhumanos, aunque las autoridades mencionaron que ya habían detectado ese comportamiento, y que por esa razón fue que los separaron del cargo. Como siempre, damas y caballeros, fue un gusto estar esta noche con ustedes, espero que sigan pasando una excelente noche, y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. El Criminalista Nocturno. El Criminalista Nocturno. ¡Gracias!